¡Suscríbete al canal! Difícil decir buenos días, difícil decir buenas tardes, cuando todos nos sentimos tristes, cuando todos estamos de luto, cuando todos nos sentimos molestos, irritados, indignados por el uso de la violencia, por esa violencia que agrede el derecho a la tranquilidad y a la paz que hemos venido construyendo con tanto esfuerzo en nuestra Nicaragua cristiana y de solidaridad. Compañeros, compañeras, ayer estábamos con la esperanza en alto y hoy estamos con la esperanza en alto porque como cristianos la fe y la esperanza nunca la perdemos, la confianza en Dios nunca la perdemos. Pero ayer teníamos gran esperanza. Nuestro presidente se pronunció categóricamente a favor de nuestra Nicaragua y de las familias nicaragüenses viviendo en paz, promoviendo nuevamente el encuentro, la reconciliación, procurando justicia para las víctimas y su familia, se pronunció categóricamente a favor del diálogo como mecanismo como mecanismo para las soluciones para la paz. Bendito diálogo, dijo el comandante Daniel. Y nosotros honramos a las madres como las honramos todos los días, en el compromiso de fortalecer esa bendita paz. Compromiso cristiano. Compromiso de fe cristiana. Porque creemos en Cristo Jesús y en su mensaje de perdón, de amor al prójimo, de reconciliación, de encuentro. Y porque en tanto que cristianos somos misioneros, somos constructores de paz. No importa la dimensión del desafío, del reto que enfrentemos. Al levantarnos todos los días, creemos firmemente con Cristo Jesús que el amor es posible, que el perdón es posible, que la reconciliación es posible y que la paz de Dios debe vivir en nuestros corazones. Nos llamamos a llenar el corazón de concordia, a alejar el odio que han querido sembrar en nuestra Nicaragua nuevamente, a llenar el corazón de cariño al otro que es parte de nosotros mismos. Porque como hijos de Dios somos una gran familia, somos una misma familia, somos humanidad. Como cristianos creemos que la cruz de Cristo es la redención y la esperanza. Y nos proponemos renacer a la vida junto a todas las familias nicaragüenses que queremos tranquilidad, que queremos seguridad, que queremos vivir en concordia, que queremos continuar viviendo en paz, en tranquilidad, en seguridad, con sonrisas en nuestros rostros, con esa alegría que habíamos venido recuperando, que seguramente, seguramente, con fe en Dios lo afirmamos, lo decimos, lo aseguramos en nombre de Jesús, esa alegría y esas sonrisas que volverán a nuestros rostros. Estos son momentos de luto, de dolor, momentos trágicos, pero todos sabemos de dónde viene el dolor. ¿Quiénes promueven dolor? ¿Quiénes han promovido odio? ¿Quiénes han interrumpido la vida buena que traíamos en esta Nicaragua, donde paso a paso habíamos venido instalando un país mejor, una sociedad mejor, y trabajando cada uno de nosotros para ser seres humanos mejores, dejando atrás ese derramamiento de sangre que durante años nos costó tantas vidas valiosas? Tal vez los mejores hijos de Nicaragua perdieron la vida, odiaron la vida, para que viviéramos en paz y mejor. Y de repente nos azotó un vendaval de odio para muchos, y no me canso de decirlo, todavía incomprensible, que pretende llevar a nuestro país a niveles de inseguridad, de zozobra, de tinieblas, que desconocemos tajantemente. Y esta mañana las autoridades del Estado nicaragüense han comparecido y han dado lectura a una comunicación que voy a repetir por su importancia. Una comunicación que refleja el sentimiento, el compromiso y la decisión del gobierno de reconciliación y unidad nacional, de continuar trabajando con seriedad, con responsabilidad, comprometidos absolutamente por el diálogo, la justicia, la estabilidad, la seguridad y la paz para las familias nicaragüenses que claman por diálogo, justicia, estabilidad, seguridad y paz en nuestra Nicaragua. El gobierno de reconciliación y unidad nacional condena enfáticamente todos los hechos de violencia ocurridos desde el 18 de abril en Nicaragua y más recientemente los acaecidos ayer cuando las familias nicaragüenses honrábamos a las madres en estos días de dolor y alimentábamos nuestro corazón de fe cristiana y de esperanza para alentarnos a seguir trabajando con firmeza por la reconciliación, el diálogo y la paz. El gobierno de reconciliación y unidad nacional confirma a las familias nicaragüenses que esta situación de violencia delincuencial que han generado grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas activando formatos delictivos para aterrorizar a las familias constituye una conspiración que viola la Constitución de la República y pretende seguir destruyendo la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses. El gobierno de reconciliación y unidad nacional ratifica a nuestro pueblo y a la comunidad internacional que repudia y lucha junto a las familias para enfrentar con la razón y las leyes esta ola criminal y delictiva que azota a Nicaragua. El gobierno de reconciliación y unidad nacional rechaza totalmente todas las acusaciones de esos grupos que en una provocación demencial y sin precedentes en nuestro país se confabulan para denunciar ataques inexistentes y luego atacan, se atacan, se atacan y atacan y producen víctimas para culpabilizar a las instituciones del orden público. Voy a repetir, el gobierno de reconciliación y unidad nacional rechaza totalmente todas las acusaciones de esos grupos que en una provocación demencial y sin precedentes en nuestro país se confabulan para denunciar ataques inexistentes. El gobierno de reconciliación y unidad nacional rechaza y condena todas las campañas difamatorias, todas las calumnias y denuncia esta conspiración delincuencial que desde la intimidación, el miedo, las amenazas y el terror, ha pretendido entregar el país a la delincuencia y al crimen organizado para presionar a los distintos sectores de acuerdo a su propia agenda, destruyendo la imagen de Nicaragua en el mundo, como ha pretendido destruir la vida y la capacidad de convivencia y de amor cristiano entre las familias de nuestra Nicaragua. Repito, el gobierno de reconciliación y unidad nacional rechaza y condena todas las campañas difamatorias, todas las calumnias y denuncia esta conspiración delincuencial que desde la intimidación, el miedo, las amenazas y el terror, ha pretendido entregar el país a la delincuencia y al crimen organizado para presionar a los distintos sectores de acuerdo a su propia agenda, destruyendo la imagen de Nicaragua en el mundo, como ha pretendido destruir la vida y la capacidad de convivencia y de amor cristiano entre las familias de nuestra Nicaragua. El gobierno de reconciliación y unidad nacional denuncia enfáticamente todos los crímenes que se han cometido desde el 18 de abril, rechaza cualquier responsabilidad en esa violencia y afirma categóricamente que cumpliremos nuestro deber de evitar más derramamiento de sangre, más enfrentamientos fratricidas, más montajes calumniosos, demostrando cada día de dónde proviene esta acción que busca entronizar el caos, acusándonos cuando la principal prueba de su falacia son los 11 años de paz, justicia y desarrollo que en cristianismo y solidaridad ha conocido Nicaragua. El gobierno de reconciliación y unidad nacional mantendrá la denuncia permanente de esta abyecta criminalidad y vuelve a rechazar categóricamente cualquier señalamiento acusatorio sin fundamento ni sustento. En Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al gobierno, por lo que no podemos aceptar que se pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos y que a partir de acusaciones infundadas se pretenda restringir la aplicación del deber constitucional de las fuerzas del orden público de contribuir a asegurar a la familia. Repito, en Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al gobierno, por lo que no podemos aceptar que se pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos y que a partir de acusaciones infundadas se pretenda restringir la aplicación del deber constitucional de las fuerzas del orden público de contribuir a asegurar a las familias. Desde todas las instituciones del Estado nicaragüense, nos comprometemos a seguir la investigación de todos los crímenes y hechos violentos, afianzando la justicia, la seguridad y la recuperación de la vida buena que en fe y familia hemos tenido los nicaragüenses. Esa vida por la que bendecimos y alabamos a Dios todos los días, esa vida que Dios, que es amor, nos ayudará, estamos seguros, a recuperar. El presidente de la República, como jefe del Estado nicaragüense, al rechazar contundentemente toda esta conspiración delincuencial, reafirma categóricamente a las familias de nuestra Nicaragua, bendita y siempre libre, que el único camino a la paz es el diálogo, el establecimiento de la verdad y la búsqueda de las soluciones que nuestro pueblo demanda. Con todo respeto pedimos a las autoridades que coordinan el esfuerzo de diálogo nacional, llamar a la calma y al cese de toda violencia, a fin de continuar trabajando por la seguridad, la justicia y la paz. Compañeros, compañeras, esta es la nota que hoy dio a conocer el canciller de la República, de parte de todo el Estado nicaragüense, que ratifica el compromiso con la seguridad, con la vida, con la paz, con el diálogo, con la justicia en nuestra Nicaragua, que denuncia enfáticamente la conspiración delincuencial que vivimos y que pretende entregar el país al narcotráfico y al crimen organizado, violentando todas las normas de vida sana, saludable, cristiana, solidaria, que hemos tenido en Nicaragua en los últimos 11 años. Y compañeros, compañeras, aquí tenemos las informaciones de cada día. Tuvimos un sismo en fallamiento local y uno en costas, ninguno mayor de 3 grados. También tuvimos las lluvias que ya conocemos y el SINAPRED nos reporta también un río en el río San Juan, el municipio de Río Palo de Arquipo del Bordado. Y la guada que seguirá afectando, o más bien llegando a Nicaragua con lluvia. Tenemos desde nuestra Policía Nacional que atiende, cumpliendo con la Constitución y las leyes, todas estas situaciones que nos han creado en un país que vivía en paz, que cultivaba fraternidad, un país que crecía en amor cristiano, un país ejemplo en el mundo. Nuestra Policía Nacional continúa atendiendo la ruptura de esa situación de convivencia y de paz y de seguridad que inspiraba al mundo, continúa atendiendo de acuerdo a su mandato constitucional y además continúa atendiendo accidentes, trámites, kioscos tecnológicos, certificados de conducta, licencias, placas y circulación de vehículos. El Ministerio de la Economía Familiar realiza ferias informativas con dueños de talleres y pequeños negocios en distintos departamentos del país y también el INTUR cubre las fiestas o tradiciones de la costa caribe, porque es difícil hablar de fiestas, aunque las conocemos como la tradición festiva de mayo ya, pero para nosotros que estamos de duelo, que nos sentimos conmovidos y condolidos con tanto dolor y sufrimiento en nuestro país, ese dolor y sufrimiento que nos han creado los grupos delictivos y las agendas políticas desde el 18 de abril, para nosotros no puede haber festividad, lo que hay es trabajo, seriedad, responsabilidad y compromiso de continuar con las familias nicaragüenses librando la batalla esencial, espiritual, fundamental por la paz, la convivencia y la fraternidad en Nicaragua. Tenemos también desde el Ministerio de Salud información de tres muertes maternas, desgraciadamente, una en rama, una en las minas, la otra estaba por aquí, mañana la vamos a dar a conocer porque no la tengo en este momento. Una en rama, dos muertes maternas entonces en este momento, una en rama y una en las minas. Luego hay jornadas de terapias en las instituciones de medicina alternativa y tradicional del Ministerio de Salud, jornadas de salud infantil y también tenemos terapias para el inicio del parto a embarazadas en casas maternas. Celebración, si algo podemos celebrar es el Día Internacional del Niño, porque tenemos esperanza, porque sabemos que el futuro debe ser de paz y prosperidad para las familias nicaragüenses, para los niños y los jóvenes. Entonces, mañana inicia la semana del Día Internacional del Niño, del Ministerio de Educación. Hay conciertos de los coros estudiantiles y hay festivales culturales. Hay encuentros de promoción de valores, 97.3% de las escuelas públicas o centros educativos públicos funcionando y 87.8% de los privados. Damos gracias a Dios porque los estudiantes asisten a clase en general y porque Dios mediante no perderán su año en medio de toda esta provocación delictiva. Impesca prepara eventos con las protagonistas, son comerciantes que distribuyen productos del mar y esto va a ser en la plaza 22 de agosto del sábado, puntos de calor 2 en el país. El FICE inaugura en Piedra Grande, Huigalpa, un proyecto de agua potable y saneamiento con 351 protagonistas de estas 166 son madres. Así es como estamos, compañeros, compañeras. En medio de todos los desafíos, porque tenemos fe, porque somos cristianos, porque estamos llenos de amor, porque estamos llenos de esperanza, porque sabemos que el amor es más fuerte que el odio, seguimos trabajando y vamos adelante. Nicaragua, estoy segura, estoy convencida, va a recuperar ese modo de vivir que nos ha distinguido, ese modo fraternal, esa cultura de fraternidad, de fe, de devoción, de paz y de trabajo honrado para mejorar y prosperar, la vamos a recuperar. Dios mediante de su mano y para su gloria en nuestro país, volverá la sonrisa al rostro de las madres, al rostro de los jóvenes, de los niños. Por eso, detendremos todos juntos este baño de sangre que nos quieren imponer y aseguraremos esa vida en cariño que todos queremos, con trabajo, con esfuerzo, esa vida con cariño, como hermano, que brilla hermosa y brille hermosa la paz en nuestra Nicaragua. Porque esa es la voluntad de Dios, que haya paz. La voluntad de Dios es el diálogo, es el encuentro, no es el odio. La voluntad de Dios es el cariño. La voluntad de Dios es que nos escuchemos unos a otros. La voluntad de Dios es que sepamos convivir con respeto. Esa es una palabra esencial en nuestra vida, el respeto. La voluntad de Dios es que desde ese respetarnos, querernos, escucharnos, vayamos encontrando la ruta para resolver los problemas que podamos tener y para disolver esta amenaza oscura, esta fuerza tenebrosa que han llenado de oscuridad la patria que todos queremos, en luz, en vida, en verdad. El abrazo y el compromiso de nuestro presidente, el comandante Daniel, de continuar trabajando sin descanso, sin desmayo, sin perder un segundo la fe, la confianza y la esperanza que nos da el pueblo de Nicaragua, continuar trabajando sin descanso para que la paz reina, la paz sea a través de todos los mecanismos que podamos encontrar para escucharnos con respeto y con cariño como familia nicaragüense y como hermanos que creemos en Jesucristo, que rezamos en español. Muchas gracias, estamos en comunicación en cualquier momento y que Dios siga derramando sobre nuestra Nicaragua todos sus dones, que el Espíritu Santo nos llene de todos sus dones, que la Virgen María como Madre de los Católicos, como Madre y Reina de nuestro país, nos siga protegiendo y envolviendo en su manto maternal. Muchísimas gracias. Gracias.